Hola amigos de youtube, bueno este video es para avisarles de que este próximo domingo 31 de octubre estaremos en directo por aquí por este canal a las 3 de la tarde hora de república dominicana estaremos en el directo de virtual escritoria así que no se lo pierdan chicos este próximo domingo 31 de octubre en Halloween a las 3 de la tarde hora de república dominicana así que no se lo pierdan ya que vamos a estar en el torneo de virtual escritoria con otros youtubers de la comunidad hispana pues nada chicos espero que les haya gustado el video nos vemos en el directo adiós un saludo